¿Qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusas puedes darme si fallaste y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino lo que me hielo? ¿Y qué asustas la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere? Y prefiere perdonar tu traición Y pensar que en mi vida fuiste flama Y al caudar mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza prostitut ¿Y a qué debo de mentos esto abandonó? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? ¿Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mis recuerdos junto a Dios? Y pensar que en mi vida fuiste flama Y al caudar mi gloria fuiste tú Y de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza prostitut ¿Y a qué debo de mentos esto abandonó? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? ¿Y si dices la verdad yo te perdono? Y te llevo en mis recuerdos junto a Dios Y te llevo en mis recuerdos 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 Gracias.